El día de viernes se mantuvo una reunión con el señor Carlos Hermosilla, gerente de Casimiro, y el equipo que vino conjuntamente con él, solamente para plantearnos un proyecto de lo que va a ser el transporte dentro de Itambeu a Sub con las zonas que estábamos solicitando, pero solamente fue un proyecto que quedaría en evaluación de las partes de acá de los referentes del barrio y que en ningún momento se tuvo ni siquiera algo, supongamos decir, pactado, o afirmamos ya el sí para dar el próximo avance con movilidad urbana para que se determine una vez por todas el ingreso de esa extensión que va a ser el área nocturno o agregarle a las nuevas líneas. Solamente fue un proyecto que quedamos en evaluar y nada más por ahora. ¿Qué le decían dentro de ese proyecto? Decías que el colectivo por la noche y demás, pero ¿qué más también tenía dentro de la reunión? Los que nos decían que lo que es paraditas y el resto de señalizaciones, más les correspondía a la parte de movilidad urbana, la parte de los badenes en el sector de Aguara Guazú, que se está reclamando para que ingresen ahí, también le corresponde a movilidad urbana. Bueno, esa regla tiene que hacerse entre las partes, por medio de la gestión nuestra, que vamos a hacer obviamente con movilidad urbana, que tenemos ya una reunión acá en menos de dos semanas, para que nos traigan respuesta. Por un lado eso, y por otro lado el ingreso de Bencivenga, que también nos tienen que traer una respuesta, la negativa o la afirmación de que van a entrar o no. ¿Qué busca en sí el vecino hoy? Lo que busca el vecino es tener alternativas, sobre todo alternativas, y busca dignidad, sobre todo dignidad, inclusión también, ¿por qué no? Porque paguemos lo que paguemos, me parece que tenemos derecho a un mejor servicio, y cualquier salto de calidad que quiera dar la empresa Casimiro, con los brazos abiertos lo recibimos, pero obviamente corre por responsabilidad de la empresa de Casimiro, cualquier tipo de salto de calidad y una sana competencia, obviamente los vecinos van a estar reconformes, reconformes por ese lado. Según algunos medios de la provincia, y el mismo comunicado también de la empresa, decía que por ahí los vecinos quedaron conformes luego de la reunión. No, con respecto a las notas en medios digitales que hemos visto, la verdad no condice mucho con lo que se habló acá, en algunas partes. Por ejemplo, que nosotros estamos agradecidos por la presencia, siendo que los que nos invitaron fueron ellos, ellos nos invitaron a presentar su proyecto, y nosotros estábamos sujetos a evaluar, y bueno, y ver los requerimientos de los vecinos para decir si vamos a avanzar en esta parte o en esta parte no, para ver si estamos de acuerdo, porque tenemos que poner un acuerdo, es un proyecto, sigue siendo un proyecto, no hay nada planteado a decir, sí, sí, esto vamos a hacer, esto no, no hay nada todavía, solamente queda una próxima reunión para determinar eso ya de una vez por todas. ¿En cuánto le dijeron que volverían los de Casimiro? Obviamente, nosotros justamente la reunión de hoy era para eso, para determinar eso, y ahí ya dar el próximo paso, que decir, mirá, vamos a hacer por este sector, o por el otro sector, a quien corresponda, movilidad urbana, si va a ingresar por ese sector, pero primeramente, como te digo, esta reunión era para esto, para determinar el ingreso o no por el sector, que nos trajo como proyecto a Casimiro, pero como te digo, te vuelvo a aclarar algo, quiero dejar algo en claro, todo tipo de salto de calidad que quiera dar Casimiro, como empresa, eso corre por responsabilidad de Casimiro, toda mejora del servicio, esto es una lucha que ya viene de años, y las respuestas no son como están así narradas, en el medio digital ese, no voy a decir el nombre, pero bueno, está narrado como que las respuestas fueron rápidas, a requerimientos de los vecinos, y no, esto viene como consecuencia del pedido de la gente de tener otra alternativa, por eso Casimiro presentó su proyecto, pero no viene por el pedido de los vecinos, quiero dejar en claro eso, viene por un pedido de otra alternativa, que ingresa de otra empresa, para tener otra opción, me parece que es digno por el crecimiento poblacional que tiene També Guazú, por ahí viene la cosa, no viene porque nos están dando respuestas rápidas, las respuestas rápidas ya se pidió muchos años atrás, y recién ahora toma repercusión, porque estamos pidiendo otra alternativa, eso quiero dejar bien en claro. ¿Cuántos habitantes tiene També Guazú y alrededores también? Y També Guazú, en este momento, entre 9.000 y 11.000 habitantes, 3.200 viviendas por lo menos, 3.500, no sé si estamos contando con la gente de 508 viviendas, también, sin contar eso, porque hay muchas casas, muchas familias también, que también necesitan el servicio, algo digno, no estamos pidiendo nada que no sea inclusión social, la parte del transporte, nada más, otra cosa no pedimos. Sí, fuimos invitados por la empresa Casimiro, para hacer la reunión en el cual ellos nos mostraron, nos mostraron un mapa en el cual se va a solucionar de esa manera, algunas cosas del barrio, y en el cual estaremos en proceso para que se solucione y se llegue a eso, ¿cómo se comunicaron con vos? ¿cómo hicieron para contactarte, para llegar a tu domicilio también? En realidad, tanto a mí como a los demás referentes, se nos comunicó por vía telefónica, y llegamos al acuerdo para juntarnos. ¿Quedaron conformes luego de la reunión? Sí, estamos esperando el avance del proyecto que se realice, o sea, hay cosas por ahí, como dijo el otro vecino, que no solo corresponde a la empresa, sino también a movilidad urbana, en el cual también estamos esperando esa respuesta, para poder dar inicio al proyecto que se mostró. Y después de una buena charla, muy amena por cierto, de todas maneras no nos terminaron de sacar la duda del por qué otra empresa no tiene el derecho a poder ingresar y trabajar al igual que la empresa que está actualmente. Eso es fundamental, ojalá se pueda llegar a un acuerdo y que se pueda a través de que ellos nos den el ok, de que otras empresas también puedan ingresar, porque los servicios en sí, urbanos, todos, para todos es fundamental, es lo que por derecho a todos los vecinos nos corresponde, y bueno, y es lo mínimo que se pide. Entonces, en conjunto las empresas con movilidad urbana, nosotros tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo. Más allá, repito, de que en el margen legal hay muchas cuestiones turbias que todavía no nos quedaron claras. Eso quiero aclarar. Los vecinos también, como planteaba la vecina, quieren que ingrese otra empresa también a prestar en el barrio. Por supuesto. Sí, sí, nosotros queremos, la solicitud específicamente fue por la línea 23 y 27, eso se hizo por nota y con la firma 23 y 28, y eso se hizo con la firma de los vecinos de los distintos sectores. Bueno, eso fue el planteo específico para lo cual, digamos, ellos no tuvieron respuesta y iba a ser elevado, digamos, a los superiores para buscar una resolución. Así es que estamos ahora en la espera también de esa respuesta y que queremos que sea favorable. Sí, porque, bueno, Casimiro tiene sus recorridos y hay recorridos, digamos, que no abarca. Entonces, esas líneas son indispensables acá para los vecinos que van a trabajar todos los días y que, bueno, brindarían como más alternativa. Gracias. Gracias. Gracias.